¡Sala, cole! Simplemente por fin En todo caso, escúchame Que no pienso en dejarte ir Si me llorabas con palabras Engañándome con tus brazos Solo esta vez te encontraste Y me das eso de trampas Que no te dé la oportunidad Que no te dé En todo caso, escúchame Que no pienso en dejarte ir Ven, enséñame a bailar Si, acércate un poco más Ven, enséñame a mover Todo tuyo y el igual En todo caso, escúchame En todo caso, escúchame Que no pienso en dejarte ir Si, acércate un poco más Ven, enséñame a mover Todo tuyo y el igual Que no pienso en dejarte ir Si, acércate un poco más Ven, enséñame a mover Todo tuyo y el igual En todo caso, escúchame En todo caso, escúchame Si, acércate un poco más Ven, enséñame a mover Todo tuyo y el igual Ven, enséñame a mover Si, acércate un poco más Ven, enséñame a mover Todo tuyo y el igual Ven, enséñame a mover Ven Muchas gracias